hola 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 esto es el testarazo el podcast de la emoción y tras la tremenda riña que tuvimos el otro día nos hemos reconciliado y aquí sí pero nunca sabes por dónde va a salir esto hoy madrid barça y rayo vallecano no te la esperabas no pero bueno hombre rayo vallecano este pega ese club me pega sí sí va a haber una sección ya vi que estuviste estuve allí con los bucaneros mentira estuve en otra grada y va a ser capaz de hacer toda la sección sin no sé sin crear un debate político de ella bueno pues te lo digo ya es un club que no representa absolutamente nada no 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 siento ningún tipo de apego por ese club y por eso siendo yo su némesis sí que lo siento no te crezcas no te ha que fluya no lleva tu némesis no o sí o sí pero que te molesta por la tarde cuando vas a echarte a siesta y te llaman por teléfono y le tienes que colgar no 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 joder pero deja que la gente deja que la gente ponga eso no te regodes en en que el otro día me hiciste poner caritas y eso bueno pues deja y te reinicie correcto 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 poco gestos más contrarios a ti te han hecho bueno vamos a hablar de barcelona y de madrid y hay cositas sí bueno yo creo que es el despertar de lo que es sabi no están teniendo vamos con barcelona sí por ejemplo pero en madrid hay cosas importantes así que quedaros sí sí yo he visto cómo gestiona los más yo creo que están en un punto en el que se van dando cuenta van como con dos años de retraso respecto a todo o más en algunas cosas que bueno pues les dice que están arruinados y primero es estado de negación que me va a decir a madridista les dices que el madridismo sociológico bueno florentino le dio esa esa vuelta no luego pues yo que sé les dices que que yo que sé que luis suárez está acabadete lo ven dos o tres años después y esto de sabi pues estaban en una burbuja al calor de la liga negreiril del año pasado pues estaban felices y tal y le han permitido a sabi dos años consecutivos de ser eliminados en fase de grupos de champions porque la primera pues bueno hay que imputarle una parte a él la vida cuenta de que dependían de ganar al benfica en casa para pasar el segundo año es un papelón en europa lix en dos papelones y ahora se empiezan a dar cuenta de que bueno pues la realidad ha sido más rápida de lo que ellos pensaban que iba a ser sabi porque habían construido pues bueno esa imagen ese holograma de cruifista de gran centrocampista de ese hilo con la etapa gloriosa del fútbol club barcelona se han quedado vivir como digo yo en el 2-6 este era uno de los exponentes máximos del 2-6 y de esa borrachera cruifista de canterán no es de la masía y de no sé qué pero bueno pues ya se van cayendo del guindo y viendo que xavi hernández es promedio at best cómo viviste el 2-6 tú jodido obviamente pero bueno me acuerdo que lo vi partido partido lo vi con mi colega el miguel y algunos más de la universidad en un bar de bilbao el madrid venía de una buena racha eso te iba a decir yo lo recuerdo como que el madrid parecía que podía ganar ese partido claramente bueno no claramente pero bueno venía una buena dinámica y el barça se adelanta se adelanta gol del pipa y huaín creo y luego bueno pues al final es es un aplastamiento el madrid va a tumba abierta contra un equipo contra el que definitivamente no estaba preparado para ir a tumba abierta si tú ves la alineación del barça pues bueno es una alineación como suele decir yo de de hall of framers y la alineación del madrid es una alineación totalmente de entreguerras de tercer nivel de tercer nivel de tercer nivel que muchos podrían haber sido segundo nivel pero los resultados al final y bueno y al final al final aquello fue una fue un choque de dos mundos y en ese momento los dos mundos estaban muy separados luego hemos sabido además que después pues aparte de los dos mundos muy diferentes tenían a dios de su parte entienda la gente lo que estoy refiriéndome y por un día pero fue otro día de estos que en realidad tú vas con mucha por dios te refieres a negreira claro claro a la mano que me decía pero es de esos partidos que en realidad es tan tanta la superioridad en el campo que bueno pues lo digieres mejor o sea lo vas digiriendo el luto lo haces dentro de la dentro de la relación en la última etapa como me dijeron a mí la última vez o sea ya vas el proceso de empezar a asimilarlo empieza todavía durante el partido bueno jodido pero dices bueno ya está ya han pasado 15 años de aquello casi 15 años y lo que te digo que mucha gente del barça se ha quedado a vivir ahí cuántos años les hizo el 2-6 y tal y no sé qué yo a esta gente les recuerdo oye que después del 2-6 y tal el barça por ejemplo ha ganado tres champions pues que el madrid ha ganado cinco dentro de las cosas o sea que no es que el madrid se quedara en esa foto fija de aquel día nos han metido seis hay que disolver el club qué malos somos o sea bueno cosas que pasan a veces te ponen en tu sitio ese día le pusieron al real madrid es verdad último tercio de la relación últimos 30 minutos del partido hay que digerir lo que está pasando claro ya vas asumiendo vas pasando rápidamente por diferentes procesos y bueno pues llega el final del partido y dices bueno pues a ti en tu partido personal tuviste un tercio malo yo creo que tuviste un creo que te marcó gol ramos en la prórroga yo creo un poco no sé no sabría no sabría decirlo o sea hay si lo digo a veces pongo el ejemplo de mentes tipo la de vinicius la de tom brade y tal que que no soy tan osado de pensar que puedo meterme en esas mentes para ver de qué están pensando cómo están seteados bueno por suerte tampoco puedo entrar en otras mentes para saber cómo están seteadas y lo primero me gustaría poder meterme en las mentes esas privilegiadas en otras pues bueno al final lo que pasa oye camiseta el barcelona el 2 a 6 era solo roja y azul a una única franja creo que sí mi cabeza al gilipollas de pique ondeando la camiseta verdad o estirándola me parece la cuando tiene esas camisetas el barça son mis favoritas a mí es que me da asco todo lo que sea el barça pues sigamos hablando del barcelona te metías con xavi pero bueno al final el barça consigue otro partido ganarlo por un gol remontando jugando peor que su rival o por lo menos generando menos ocasiones de gol que su rival y es que este es el barça del xavi ganar por un gol y sufrir sí y bueno pues al final es muy llamativo porque lo hicimos después es muy llamativo también la diferencia que hay en europa en europa cualquiera tiene un poquito más de talento arriba o tal en europa están constantemente ese partido contra lo porto tengo muchas ganas de verlo comentaban el otro día en mi canal de tweets tanto david alvarez como como iván martín dos colaboradores y amigos míos que cuidadito con xavi cuidadito con xavi porque la línea de sucesión está ya establecida cuál sería el plan con márquez alguien muy de la cuerda de eco etcétera lo que pasa que ahora a mí me choca el tema de que xavi es un dique bastante importante que tiene la porta xavi es el tipo seguramente más ridículo menos carismático y menos inteligente de ese nivel ayer cuando dice que el barça tiene una prensa muy crítica y que eso afecta a los jugadores y que no sé qué echando en medio de la corte y patino es verdad pero es un tipo ridículo es un tipo ridículo que que tiene un problema muy grave de ver la realidad porque cuando les metió siete el bayern como jugador dijo que nos han metido siete pero no nos han dominado o sea y ayer sale con esto de la prensa es un tipo ridículo es un tipo absolutamente ridículo patina 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 es verdad que a ti las críticas te pueden afectar pero eres el madrid y el barça y desde que xavi es jugador de primera división esas críticas más o menos han sido similares y además es cierto que su plantilla es muy joven es decir que están recibiendo las hostias estas que algunos que juegan mal claro pero es que hay un poco de eso hay un poco de que sí que te puedes quejar todo lo que quieras pero no puedes decir que se juegan mal porque la prensa habla más de ti lo que sabes que es lo que pasa yo creo que él no lo tengo por un tío especialmente brillante y sobre todo tiene una desconexión muy grande de lo que pasa en la realidad y lo que luego verbaliza y el epítome es el 7-0 como jugador pero yo creo que él ha sentido que esa burbuja cruisista el holograma se ha caído y que ya la gente pues no está evaluándole como lo que esperaban que iba a ser xavi y que al calor de las victorias sean por 1-0 sean con la mano sean tal porque les da igual el cómo o sea esto es una milonga que te venden les da igual el cómo como a todos pero ellos más él está viendo que ya le están evaluando por el entrenador de fútbol que está viendo que no ha mejorado prácticamente a ningún jugador que no domina los partidos que le crea ocasiones cualquiera salvo el real madrid de ancelotti durante una hora que es otro otra cosa que hay que explicar y yo me imagino que él ya se ve desprotegido aquí ya que estamos en youtube es muy significativo como hay un canal muy grande en cuanto le baja el dedo los otros como se atreven un poco a ir ya criticar a xavi esto es como no sé como como texas para los republicanos no el bastión de las redes con bueno pues con estos streamers muchos de ellos están tan chisi como dicen los americanos con esto del cruifismo y tal era lo tenía xavi a tope ganado esa calle la tenía controlada y hasta ahí eso se le está resquebrajando y hasta groupies que tenía en redes pues le están dejando la crítica en barcelona empieza más está circulando lo de rafa márquez mucho él entiendo que él entiendo que puede estar él más nervioso y bueno pues no sé hasta te iba a decir y que él sabrá que su equipo es defectuoso es un tipo que el otro día culpa la prensa y que dijo el 7-0 así que no sé lo que por esa mente por la de xavi tampoco aspiro a meterme pero está en el segundo grupo de mentes en las que por suerte no me puedo poner en su lugar a mí me fastidia me fastidia que patine porque al contrario que tú sí que le admiro muchísimo me parece que está en la conversación por ser el mejor futbolista español de todos los tiempos me parece que es un tipo que si me gusta cómo ve el fútbol como analiza las cosas tú tienes esa cruzada que tienes y seguro que la justificarías ante cualquiera de cualquier manera me parece bien pero su trabajo como entrenador que es lo que estamos hablando que le parece a dos años ya de su bueno pues que ha cogido ha cogido al peor barcelona de los últimos de las últimas décadas en mi opinión y me parece que el año pasado ganó una liga crea un crea un alivio sí 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 ganar la liga obviamente bueno el peor barça yo creo que es una vuelta del barça a los orígenes esto ha sido el barça siempre mediocridad y es que tío estaría junto podría apoyarte pero eso que es mediocridad el barcelona es el primero o probablemente el segundo mejor equipo de españa puedes decir que es el primero el primero probablemente el segundo te digo no 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 el primero no puede ser ni es el que más ligas tiene ni es el que más champions tiene ni es el que no ha pagado los árbitros pues el primero bueno pero le doy una ventana a la posibilidad de que hay cierta sociedad española que piensa que es el primero entonces yo intento ser comedido y digo que es el primero o probablemente y hago hincapié en probablemente el segundo si me preguntas mi opinión personal creo que es el segundo mejor equipo de la historia de españa pero yo desde que yo vivo bueno pues después de lo que ha pasado y lo que hemos visto que han pagado 20 años vale pues claro es que si te pones así tío ya sé que es muy grave y sé que si nos ponemos a debatirlo tú tienes que hacer tu defensa tanto aquí como en cualquier otro día porque en todos los sitios estás defendiendo así que prefiero no entrar porque yo sé que si esto se demuestra se ha demostrado que ha habido 8 millones pero si demuestra por qué motivos era o algo parecido y he dicho 8 y han sido 10 millones 8 años casi 17 años o algo así bueno los que sean va a ser gravísimo y el día que se demuestre el barcelona le podemos dar una hostia pero cuando dices que se demuestre dices que lo encuentren culpable porque ya se han demostrado los pagos que lo encuentren culpable vale pues pongamos el día que se diga haya una serie de testigos que digan es verdad esto se hizo para mañana tal partido para mañana este otro partido para eso no va a ocurrir bueno el día que esto aumente yo te diré vale iñaki sí perfecto pero vamos a hablar en la sociedad general el barcelona está entre los dos mejores equipos de españa y el peso es el partido más votado no es verdad pero bueno pues nada pues no 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 hoy llegaba a mi límite porque es que se me quiero decir pero el objetivo joder los títulos no vale el caso veis que ya me has hecho perder el hilo vamos con lo que estabas estabas yendo a al que ha cogido uno de los peores barça de las últimas décadas sí me parece que sí me parece que uno de los peores barça me parece que es un barça que depende de siete chavales de menos de 24 años de menos 23 años frente a la plantilla que tiene enfrente y con la que va a competir hasta las últimas temporadas hasta las últimas jornadas de liga que son los grandes jugadores de la última década muchos de ellos están por ahí cross están por ahí modric evidentemente con un papel secundario ahora pero son jugadores mucho más contrastados está carvajal bueno el caso yo creo que lo que ha hecho sabe tiene más o menos mérito pero en una situación de crisis muy grande ha conseguido darle un año de respiro al barça y en el fútbol es que no va ni año año como hagas tres meses malos te vas bueno tres meses un mes malo y es lo que está sintiendo ahora yo creo puede ser y es lo que está sintiendo me parece que está patinando es verdad hace algunas declaraciones que me hacen decir joder tío con la estima que yo te tengo como puedes hacer ese ridículo es la sensación que yo tengo sobre fútbol tendrías muchas ganas de que el alaves ganase especiales ganas estamos ahí en una sidrería viéndolo con gente era doble combo claro claro era doble combo la última vez que había estado en un evento social con el alaves de por medio fue el ascenso que vivimos en la boda de mi colega ortiz y claro cuando marcó alaves en el minuto bueno en los 15 20 segundos primeros del partido no habíamos puesto el partido había ningún móvil y un chico al lado mío álex dijo gol del alaves yo no me lo creía obviamente porque el partido claro exacto y luego vi que era verdad y tal y luego bueno lo que perdonó en la primera parte pues es un tema que primera hora hora de samu amor odión la pesa ya que un de cómo le ganó tantos duelos es un jugador que va a tener un techo muy alto pero qué le pasa a estos futbolistas que un día te hacen este partido y tres jornadas siguientes contra equipos más mediocres bueno pero él está haciendo una temporada es muy importante del atlético madrid claro es un jugador del atlético madrid y al final pero es normal también que un chico tan joven pues tenga sus altos sus bajos pero siempre hay un punto en el cual cuando tú puedes ir a un campo como el del barça como el del real madrid atlético madrid podemos meter y estás en un equipo pues bueno de un equipo que va a pelear por intentar salvarse como no la ves como el 70% de la liga que es su principal objetivo y luego si viene algo mejor pues mejor es otro clic no que tú te posicionas no en un campo como odegaard por ejemplo en la temporada cedido en la real sociedad pues vino el bernabéu hizo un partidazo es como que te da otro 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 spotlight los jugadores que tienen algo en las citas grandes activan ese algo claro intentan y se proyectan de otra manera efectivamente y bueno pues al final se salvaron y hay que darle el mérito de un equipo que remonta evidentemente qué penalti más tonto sí sí jugada nada comprometida te lanzas como a sacarla le metes un patadón a ferrán al final es que el nivel a veces es el que es por eso en europa yo creo que te encuentras un poquito más de ritmo de tal le tienen mucho menos miedo al barça creo que esa es otra barrera que está empezando a caer un poco no menos te hablo de que vayan a ir los equipos a pero claro es complejo con todo el entramado español ahora que se han enterado que no que el barcelano está ni entre los cinco mejores equipos de la historia de españa dicen ah bueno podemos jugarle no de tú a tú no pero bueno al final ellos sospecharán que todavía se ven cosas no me piques si no quieres el director deportivo de lo porto entró en el historio que no es de los dos mejores que no que podemos ganar de chicos o igual dice o igual dice y vivir en un país que aún teniendo más champions aún teniendo más ligas aún teniendo más grandeza en todo hay un programa en madrid en el que un tipo no se atreve a decir que es el mejor equipo de la historia de españa el madrid no el barça sí pero por eso por eso por eso el gestito has visto el gestito de lewandowski con la miniamar sí me parece que lo de la mano no es para tanto es como vas a levantar la mano te hago así con el codo por si la chocas pero los gritos feos por si acaso estás perdido lewandowski bueno la miniamar se va de dos o tres remata no consigue marcar gol y lewandowski le reclama oye estaba solo pásamela y marca gol la miniamar con 16 años que tiene le estira la mano para chocársela y lewandowski pasa de él tampoco voy a hacer un gran drama de eso no sé cuál o sea no sé cómo será el lewandowski como mi drama es que le dobla de edad lewandowski sí pero ahí son dos competidores y tú cuando bajas ahí abajo a jugar un partido a las pulsaciones que sigue teniendo 16 años tío bueno pero es un jugador profesional del barça ya pero tienes que tienes que ser un poco mejor no pero mira aquí sinceramente voy a partir una lanza en favor de lewandowski no lo sé cuál es la relación que tienen en el día a día si es un buen líder para él si tal a mí lo de ayer pues ya te digo podría aquí ponerme a hacer un gran un gran drama que no es bonito bueno pues no es bonito ahora ya no necesitas esto claro no 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 pero o sea te quiero decir me parecen cosas más no sé que pueden pasar en un en un campo y no lewandowski pues al final no piensa en la edad que tiene el chaval y creo que es una muestra también te digo una cosa de que le trata como a uno más en ese sentido y no tiene que tener ese paternalismo porque tenga 16 años al final tú eres un profesional y entiendo que luego pues bueno joder igual hoy o mañana más tranquilos pues le puedes hablarlo con él esa sí que es una cosa que creo que se tiene que cerrar en el vestuario y ya está pero eso no me parece un drama es muy visual se están haciendo pues vídeos artículos debates pero lewandowski es un súper profesional y el otro chico pues bueno pues no lo sé voy a utilizar el comodín voy a consultar las bases de los testarudos y voy a preguntar qué opináis vosotros en comentarios porque a mí me parece que hay un poco más de drama del que te puedes imaginar y eso de que no piensas que tiene 16 años lo sabes no tienes que pensar sabes que es un chaval que es un niño pero igual lo que primas que no te la ha pasado en ese momento que igual que tenga 16 que de 36 pues testarudos como bien del público opinad vosotros y decid si hay drama con esto si el bonito no es obviamente qué pasa que se te van a echar encima no 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 a mí me da igual lo que tu cabeza Gonzalo yo no necesito esa validación externa a mí sí me da igual lo que digan de mí a ver si es verdad nos vamos al Madrid sí brevemente ya hace dos días ya es pescado como decía un jefe mío ya pero es lo que nos toca yo creo que la gente quiere saber un poco lo que está pasando bueno lo que está pasando nuestra opinión que ya la habrán escuchado pero por suerte para mí los domingos sueles descansar según como sea el domingo claro sí ayer sí bien en Madrid un partido sobre todo al final Rodrigo y Vinicius entraban en esta semana pasada ya a la que hemos dejado atrás con cinco goles combinados y esta misma semana marcado seis goles combinados entre los dos tres y tres asistiendo también bueno vuelve la felicidad bueno la felicidad Gonzalo bien iba bien iba lo importante es la estabilidad la estabilidad navegar navegar cuando una vez conseguido un punto que no perder ese punto de ninguna forma pero eso eso por mucho que te agarres a un punto es cambiante ya lo sabes eso es como ir subiendo una montaña o sea si si has clavado una bandera como acabes más atrás hay un problema pero problemón claro pero pero al final tú no puedes quedarte a vivir a una foto fija como el 26 intenta saborear los buenos momentos para cuando lleguen los malos ahora Rodrigo y Vinicius también a ver yo creo que ya hablando en serio Vinicius es demasiado bueno para hacer la temporada que estaba haciendo puede tener los condicionantes obviamente de la lesión que le ha parado tal tal pero es que es demasiado bueno o sea es que es un jugador que tiene prácticamente todos los trucos que puede marcar goles fuera de guión digamos como los goles de fuera del área que oye recientemente no recientemente pero que le ves más el Liverpool se sacó un golazo el del Manchester City el de ayer tal o sea él tiene más gama incluso que luego dentro del área o sea es que es demasiado bueno es un top 5 del mundo los últimos dos años y pico y era una cosa que me preocupaba poco lo de Vinicius lo de Rodrigo sí que me preocupaba algo más y bueno Rodrigo su guerra es la consistencia el día que tenga consistencia irá esa trayectoria seguirá en esa trayectoria no de un top 5 mundial bruto digamos pero sí de los 3 4 5 mejores en su puesto de ahí para arriba y de ahí tampoco voy a bajar porque este no es Vinicius pero es otro que es demasiado bueno para no marcar un gol en 39 partidos en 39 disparos en liga que dijeron la estadística andazón yo lo había llevado un poco más al general incluyendo Champions o sea esa es la parte buena para el Real Madrid que bueno pues oye no ha jugado Bellingham va a estar el parón con el hombro recuperándose y que esos dos jugadores joder todavía tiene que ir ahí todavía tienen que llegar los médicos de Inglaterra y decir no no estás perfecto para jugar que tenemos que vender camisetas de la selección no creo que haya no creo que haya número de todas formas bueno pues ir allí hará el paripé aprovechará yo que sé igual para ir a Londres a comprarse ropa a sitios que haya en Londres igual no hay en Madrid y volverá para aquí a entrenar a recuperarse y a intentar ya entrar en ese último racha de siete partidos para cerrar bien el año que bueno pues oye Cadiz Nápoles le toca cuando vuelva Cadiz Nápoles luego tiene sí luego tiene por ahí Betis Granada Alavés tal bueno es un Madrid tiene que intentar cerrar que lo tiene virtualmente conseguido el primer puesto de grupo y seguir bien posicionado en en liga entrando en el en el 2024 Gonzalo cómo será el 24 con Hendrik el goleador será el 2024 desde que lo viniste aquí a matar maté a cubo luego maté a Hendrik exactamente retroactivamente quisiste medio matar a Odegaard fíjate que intento matar al sufatito los días que y el otro día empezó a marcar goles pero no despega el chaval es que ahí está el coche ahí está el coche averia yo creo que nosotros por lo menos el coche no está averia yo creo que el gafe entiende sabe cuando quiero hacer contra gafe y no me deja que yo le pido que su fatis falle que es muy malo que es muy malo para que marcar goles y nada que te iba a decir lo de vinicius que estabas planteando antes que me he quedado con con la reflexión vinicius por muy bueno que sea si vinicius mantiene el nivel del año de la champions nivel alto una temporada muy alto si si un nivel muy alto nos hacía plantearnos que por ahí decías tú que era mejor que mbappé y cosma no dijiste dijiste que era los tres mejores del mundo y en champions más productivo que mbappé en los últimos dos años no creo que vaya a ser un futbolista que que si tiene tres ocasiones marque dos quiero decir creo que va a ser un futbolista que en sus mejores niveles va a ser fallón pero si eres fallón marcas 40 goles da igual lo fallón que seas no va a ser tan clínico como mbappé por llevarlo en el día a día ni tiene tantas tantos recursos como el otro para marcar ni tan un golpeo tan tan natural digamos como el que tiene mbappé eso eso es evidente pero claro al final por volumen también pues pues igual no baja la discoteca se apoya en la barra y le vienen todas pero igual como va a varios grupos va a acabar metiendo goles y al final marca con la guapa y al final marca con la guapa o con una o con una que le guste bueno no no al final pero que al final me refiero que al final que al final bueno pues la insistencia y todo lo que genera y que aparece más en los partidos sobre todo que este último mbappé que yo creo está en una transición un poco en su carrera transición hacia otro tipo de juego me refiero al final yo creo que tiene que hacer sigo pensando que tiene que hacer que tiene que elevar un poco más esos 20 goles que está marcando a cerca de los 30 porque lo que te digo marca ya goles fuera de guión con disparos como de fuera del área movidas de esas estoy de acuerdo en lo que tú dices nunca igual tiene una definición natural tan de pero claro esto comparado con quién comparado con dos o tres esto es lo que decimos siempre de es comparado con dos o tres a no va a ser nunca definiendo haaland mbappé alguno más que haya por ahí un harry kane tal pero bajas de ahí y claro por ir al tiburón ferrán por ejemplo ya le gustaría al barça que el tiburón ferrán que todos estos tuvieran pues la el ratio de vinicius por supuesto por supuesto claro te meto a todos los pues yo que sé los el resto es cierto que esa es una una que a veces se nos va un poco pero es ante quién no puede claro el vinicius malo es malo ante los 10 mejores del mundo supuesto o ni 10 o ni 10 en ese departamento de la definición natural en ese definición no bueno a ver cuando está mal pero es que todo está mal también o sea no cuando todos tienen sus claro cuando estás cuatro partidos sin marcar estás mal no contra los 10 mejores sino contra los 100 primeros claro si llevas cuatro partidos sin marcar no se puede permitir estar cuatro partidos sin marcar vinicius ya no vale con no genera regates no es el rollo que si él acepta el estatuto de superestrella claro que acepta al nivel de superestrella claro claro superestrella carvajal sigue estando una temporada increíble gracias a que ha dejado el gluten exactamente como yo bueno yo no tan estricto entiendo como carvajal pero claro yo no yo tampoco dependo de mi físico para ganar la vida en casa sí casi si sales a comer algo pues si claro y la galimba obviamente no perdono el gluten hay galimba sin gluten pero no hemos pasado por ahí pero sí que bueno es uno de los ajustes que he hecho esta temporada al final no has preguntado ni por la carrera ya estamos en un momento muy malo ah bueno ya que ángulo corre ya que ángulo nos va a hablar el próximo minuto de su carrera que hizo el otro día en el país vasco nada pues cuatro bajando de nuevo los cuatro minutos por kilómetro esa es una de las cosas que voy a ir viendo hasta cuando puedo conseguir correr por debajo de cuatro minutos el kilómetro y ahí diré siguen yendo siguen yendo las cosas bien pues hasta aquí la sección de iñaco ángulo corre iñaco eh cuidado me he puesto nervioso por la broma iaco díaz guerra gran periodista y comunicador de este país no ahora te lo pasaste bien o no sí muy bien qué es lo importante participar di que si ñaqui a tope no lo importante es para mí morir en el intento morir en el campo como dijo moriño eso señorío tratar hasta la última gota que tengas aunque te duela aunque aunque tal viste un nivel alto un nivel muy alto podía haber bajado incluso mi mejor tiempo pero bueno llevo con el femoral glúteo izquierdo un poco tocado y bueno ya lo conté en un tuit que al final iba adelantando a mucha gente y a uno le toco un poco con el codo así pasando entre dos y empezó a decirme no sé qué cuidado eh coditos cuidado tal no sé qué y le dije mira así para atrás hija te espero en la meta bobo en plan messi el tema es que el tema es que hice un gesto para atrás fíjate que hice un gesto para atrás que es lo del glúteo no se lo esperaba llevaba diez minutos con el mismo movimiento y al girar y me dio ahí un latigazo en los últimos cuatro kilómetros que me costó y te pasó el bobo madre no no me pasó el bobo pero ahí dije vamos o sea no me puedo parar ahora aunque reviente por lo menos voy a alejarme de estos anormales que también me han quemado y pasé un kilómetro jodido un kilómetro y medio tal era en bajada que era un sitio para recuperar porque la vía tiene muchas subidas y bajadas me instantáneo correcto y me dolía más al bajar era muy limitante pero luego en plano y entre que daban ya dos kilómetros ella dije mira sé que no estoy lesionado porque si fuera una rotura no hubiera podido seguir corriendo que ya lo arrastraba y que me iba a doler y dije bueno te va a doler mañana ha pasado acaba a muerte y acabé a muerte pero sin eso yo creo que del 18 30 una hora 18 30 podía haber bajado de 18 que hubiera sido mi mejor marca pero bueno creo que quede como el 600 de 31.000 o algo así el coditos el caritas una semana madre bueno al final sabes qué es lo que no les joden los codos gonzalo les joden ver a un tío la velocidad de un hombre hecho y derecho mamá mental y tío exactamente eso es lo que jode tengo que cerrar el real madrid con una pequeña reflexión ojo otra vez que hemos fracasado en lo del timing ya te digo tío no voy a poder hablar del rayo vallecano hace un momento ahí está o puedes lo único el valencia soy simpatizante del valencia y entiendo que muchísimos madridistas detesten al valencia porque porque hay un es un club que de alguna forma ha conseguido crear cierta rivalidad con una diferencia brutal de nivel y de éxitos por supuesto pero hay como ciertos piquen traficiones creo que un amigo tuyo definió el valencia como el campo en el que más sodio hay hacia el madrid por encima del camp nou bueno ellos han generado desde el propio club el valencia es un club irrelevante a día de hoy es un club que a día de hoy por supuesto relevante me refiero desde el punto de vista de estar en los debates donde bueno se deciden las cosas tales un equipo que tiene que sobrevivir en la división es del 70 efectivamente es del 70% cuyo cuyo leitmotiv es vivir un día más no 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 el 70% el valencia esta temporada arrancaba con la ilusión de permanecer en primera como fuese que a lo que te voy que el 70% de los equipos eso es eso el 70% uno de ellos es el valencia no no que se piensa que llega a uefa o si no juega la tercera división europea sabes no claro pero porque alguno llega porque son tantos los que están los que no están exentos de poder irse abajo pero el valencia bueno yo creo que desde el propio club porque lo ha alentado el propio club su entrenador también y luego prensa entre comillas porque no hemos dicho ni prensa no pero esto no no va ni de ni del club ni de la prensa ni de bueno la prensa puede ser ni el entrenador porque esto lleva siendo 20 años así pero ahora lo del madridismo digo bueno porque al final oye el madrid le ganó su primera final de champions etcétera el valencia levantó una liga la de benítez y tal o sea yo entiendo que haya una rivalidad hacia el madrid creo que desgraciadamente para el valencianismo no ha sido recíproca yo yo hablo por mí yo hablo por mí ahora a mí el valencia con lo que ha hecho con comunicados del propio club señalando a vinicius por eso digo que ha hecho el propio club a mí el valencia que me dé asco no significa que lo considere mi rival y relevancia absoluta pero lo que han hecho con algunas portadas con algunos comunicados bueno es la única manera desgraciadamente en la que un club centenario como dicen ellos como el valencia un club que tenía que ser de los cuatro o cinco tenía que estar mínimo en la corrección del atlético de madrid pues desgraciadamente para ellos en la única manera en la que adquieren algo de notoriedad es con el número este de vinicius y tal y el comunicado que hicieron también pidiendo a la gente en el bernabéu que iban a estar muy mirados que no se llevan en el bernabéu si el bernabéu tú que has estado mil veces también puedes ir con la camiseta que te dé la gana con tal para final pues un club que tiene un marrón tremendo tiene un marrón tremendo por suerte en una temporada sin fichajes también con una media de edad de 21 años o 22 años ha conseguido por lo menos salirse la conversación del descenso o empezar bien al menos que luego en eso pillas un mes y medio malo y te puedes hundir un poco pero esa renta que tienes ese tal parece que está bien causado para un creo que les viene bien después de un sopapo como el que les dio el madre tal bueno seguirán su vida y sí pero el 90% de los aficionados del valencia hubiesen firmado esto me imagino vaya lo hubiese firmado pero lo que quiero decir mi reflexión es que el valencia tiene que evitar como ser como sea ser la estela del deportivo la coruña que es un equipo que se podría haber comparado hace 10 años con ellos de alguna forma correcto correcto en esos principios de los 2000 es pero salvo que vi o sea si consigues evitar el descenso las temporadas que da falta me da la sensación y esta es mi reflexión que el valencia va a volver a dónde va a volver no sabemos o sea el valencia de las finales de champions y de los títulos de liga de hace 20 años ese es muy difícil que vuelva pero valencia que tiene tiene historia a qué me refiero a algún futbolista puede decir entre el valencia y tal equipo joder el valencia tío que ha jugado estas cosas un estadio grande la propiedad que tienen es un es una agencia de colocación de futbolistas en el fondo está en un pero es cuestión de tiempo todo es cíclico creo sí sí pero va a estar 30 años de presidente este es el dueño y es suyo o sea y lo venderá cuando él considere que es un negocio no lo sé no me atrevo a aventurar me dices que vuelven a ser un factor me lo creo me dicen que se van a segunda y un año malo y es y en cinco años o diez catan incluso el tercer nivel del fútbol español por eso te digo no creo pero tampoco me parecería una locura de aquí a x años a mí me parecería una locura y por eso te digo que tienen que evitarse lo del deportivo la coruña porque nos hemos acostumbrado a ellos pero el día que nos dijeron que el deporte estaba en segunda vez flipamos en colores pero la vida sigue te acostumbras sí sí pero y llevan años y llevan años llevan años y a ver cómo es eso por eso no pueden pisar la segunda división y de broma el valencia qué pasa yo creo que por historia van a conseguir que determinados futbolistas de vez en cuando se inclinen un poco por por su club de vez en cuando segundo nivel poblacional claro claro que sea la comunidad valenciana tiene cinco millones de habitantes compáralo con coruña que tiene dos millones y medio para un equipo actual como el celta de vigo la ciudad de vigo tiene trescientas mil personas victoria trescientas mil por densidad poblacional que acabar el estadio también claro esa es otra bueno es que el estadio es una sección aparte es que claro es que hoguera de las vanidades valenciana te voy a decir una cosa yo he ido en valencia yo no sé yo no sé yo no sé por qué había que tocar mestalla es un estadio está muy viejo tío yo estaba en mestalla y he recorrido muchos estadios yo entiendo perfectamente quisiera hacer un estadio nuevo vale pero teniendo en cuenta el problema que hay ahora no bueno no claro ni te lo planteas pero el nuevo el nuevo lleva parado literalmente 10 años o sea bueno parado no sé cuánto lleva pero yo no yo no vi una piedra que se colocase cuando vivía en valencia pero estaba un levantado todas las estructuras hay algo ahí hay una cosa que está montada ahí vamos es un reflejo también de de esa parte de españa no que fue muy no 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 pero quiero decir que algunas de las cosas de la españa de aquella época se exageraron en valencia mucho sí sí es verdad que la comunidad valenciana es una zona de exageraciones exacto lo define perfectamente exacto o sea sitio curioso es sitio sitio curioso había atlantic city de españa decadencia absoluta vamos a hacer un pequeño paso de sección porque si no la liamos nos vemos ahora lo voy a hacer rápido iñaki saco yo ya porque vamos a hablar del rayo vallecano la bufana que me compré el otro día en vallecas la está mal puesta a esta está bien gracias valentía coraje y nobleza oye valores que se podrían extender a cualquier otro equipo o a cualquier empresa o a cualquier si no no se ha currado mucho esto me recuerde perdona que has dicho que iría así rápido un amiguita mío periodista de daniel senovilla es muy del atlético de madrid muy del cholo tranquilo con mi de palo es amigo amigo y aquí suelo jugar con dos solía jugar con dos atléticos al golf uno muy solista y el otro en plantilla que me estás contando y aquí tiene no me acuerdo cuáles eran tiene tatuadas dos de estas de las frases del cholo en plan de no es el partido partido pero son dos así y le dijo senovilla estás a tope con esto tal no sé qué y era tipo eso dos cosas genéricas que pueden representar a cualquier este sí sí atlético a muerte aquí con esto tío con el cholo y le dice el otro que es del atlético alberto le dice en plan sí bueno esto ponte que fuera nobleza y corazón nobleza y corazón eso nadie lo quiere en su vida y tal no sé qué no representa los valores del 95% de la población claro de boquilla luego ya luego ya somos pocos los que como tú y como yo tenemos códigos buenos y de verdad códigos claro que sí aquí tienes la razón del rayo rayo vallecano era algo que tenía pendiente yo quería ir en algún momento a ese estadio había ido muchas veces a hacer deportes de contacto que es que como que el estadio del rayo vallecano tiene muchos pequeños negocios en los aledaños lo he visto bastante extraña y tiene un club de boxeo que es histórico y todo eso había ido bastantes veces y el del potro famoso de vallecas no te sabría hombre pues policarpo tiene decir podría ser pero no te sabría decir no he estudiado la historia del boxeo en españa la verdad y no es lo tuyo el boxeo no me has dicho alguna vez lo mismo que para ti el fútbol bien 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 ahora sé como ahora sé como cómo se puede sentir el otro cuando la gente me dice lo de les digo la nfl dice el rugby pues es la misma historia imagínate que tú fuese el comentarista de nfl y te hablas en de rugby el caso es que es verdad que tendría que verlo porque no he ido para nada todos los estadios de fútbol que hay en españa y sí que tenía la sensación que en el rayo se animaba mucho y lo vi durante todo el partido animar durante todo el partido pues pues hay momentos de silencio la grada de animación que en este caso no es una gran animación sino que es una grada histórica también estaba ahí todo el tiempo vi a los típicos que no ven el partido en ningún momento que se ponen hasta el culo de todo y lo único que hacen es de fiesta y que ven de espaldas el partido porque ellos su misión es animar a la grada son los jefes de grada digamos o los jefes de animación no sé cómo se llama exactamente pero me atrevería a decir que hay muy pocos que hagan eso que no estén o tocados de la cabeza o hasta el culo de todo yo conozco a uno no voy a decir ni la grada porque esto sí que esto sí que mi vida no será gran cosa pero no tengo ninguna intención de que se acabe pronto frase de belén lópez vázquez en aquí no hay quien viva yo conozco a uno yo conozco a uno que tiene ese ese cometido en muchos partidos y cual has dicho que no está bien de aquí o de sustancia a tope podría encajar en las dos correcto correcto bueno pues sí que sentí que que el estadio de mamá en navidad no voy no llego no 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 voy no voy aquí estoy a salvo no hay más pistas señor aquí por favor en general sí que disfrute mucho de cómo se animaba así que tengo esa sensación de que hay pocos clubes que tengan un factor diferencial en cuanto a cultura el atletic de bilbao con los fichajes por ejemplo con las miles asteriscos que les quieras poner nombre y el rayo vallecano sí que lo consigo que es un club que al menos se vende como club de clase obrera otra cosa es quien esté ahí quien no y tal tendrás los discos también y no sé tú que otros clubes de cultura se te vienen a la cabeza en españa que seguro que hay bueno el club más significado desde el club te hablo políticamente por ejemplo es el barcelona unos de los más o sea han sido activamente partícipes de la política nacional y catalana y hay clubes a mí no al madrid le intentan arrogar cierta posicionamiento político cuando nunca al menos en mi en mi tiempo vivo lo ha tenido hay clubes que bueno pues sus aficionados o parte sus aficionados lo intentan asociar digamos con una corriente política no soy un especial fan de esto sinceramente de ninguna corriente política asociada al fútbol y bueno pues oye si les da un sentido de todos los clubes son sentido de pertenencia no es más especial ser del rayo porque tenga una adscripción obrera en este caso tal que ser de un equipo que no tiene inscripción y adscripción de ningún tipo ya digo que no más allá de que no pueda ser el espectro político social con el que más pueda comulgar este caso en concreto sin más pues oye se creen igual algunos elegidos por por la historia pues si se entretienen ahí jugando a los a los activistas pues oye chico quién voy a ser yo para el otro día en vitoria por el centro había paisanos ahí manifestándose por palestina un sábado por la tarde pues oye chico si es lo que quieres llegar un sábado por la tarde y te entretienes y te llena el alma perfecto la línea en plan esto se va a admitir no si no 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 como los fuera de juegos de iturralde hasta ahora hasta ahora nada estoy diciendo oye si si lo que te llena el alma es ese activismo pues quién va a ser Iñaki Angulo para para decirle a la gente que no haga algo que le llena el alma cómo te puedes hacer protagonista de una pregunta como hay otros equipos con cultura en el fútbol quién va a ser Iñaki Angulo para juzgar una manifestación de palestina el resultado final hay 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 clubes hay clubes que tienen esa esa adscripción el caso es que tocaba ver al Girona líder especialista en remontadas el club que más remonta no hizo o sea hice un partido en el que podría haber perdido por ocasiones de gol estuvo a la par recibió como siete o ocho ocasiones de gol y me sorprendía mucho el rayo aparte de un futbolista que se llamaba bebé que juega de suplente que es un futbolista que cuando recibe el balón esté en el punto en el que esté ahí sabe nuestro editor nuestro rey dice el que hace le dicen tira 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 todo el estadio reciba donde reciba el balón es como una broma que tiene y el tipo se la toma en serio increíble luego también pues vimos a sabio vimos a gazaniga que es que hizo un partidazo como portero creo que había estado en el rayo vallecano también y lo que me sorprendió es el rayo vallecano fíjate cómo ha quedado la cosa con yo no lo sabía no estaba pendiente lo que hace el rayo con falcao y raúl de tomás en el banquilla totalmente falcao sale para jugar los últimos 20 minutos porque hay que remontar y raúl de tomás ni sale es que raúl de tomás en otra vida podría ser el que está de espaldas al partido animando a la grada en otra vida en otra vida o en otro universo paralelo termina la corrida de toros y ya falcao en el fondo pues ya es la edad que tiene y es oye la cara falcao mucho mucho mérito lo del otro el otro debe ser un torbellino de tomás mi ex creo que en su infancia solía ir mucho al rayo vallecano no le pega mucho a la que yo conocí al menos no le pega es que me has dejado escuadrado no 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 lo de que la frase esa que se dicen en barrios de estos que puedes salir del barrio pero el barrio nunca sale de ti no aplica no aplica ya ya vamos el barrio le salió vamos a los 18 años no sé a qué edad pero vaya no aplica y bueno es una de las razones me imagino por las que durante un tiempo gonzalo creía haber encontrado el amor eterno que sólo dura dos horas lo que no puede ser eterno y durar dos horas este programa así que voy rapidito el estadio ese sí que está para como se llama ahora pues no no tengo ni idea yo soy el estadio del rayito como se ha ido de vallecas es que yo vi que creo que cuando se fundó era estadio vallecas o algo así y luego pasó a ser el estadio teresa rivero no la jefa la dueña vaya el gran uno de los grandes personajes de la historia del ruiz mateo ahí está todo corre a ver qué dices no 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 vamos a no 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 iba a decir nada de ruiz mateo pues guerra civil hostia campo de concentración fue el estadio también el estadio tenía dos gradas quiero decir era lo que era pero luego en los años 90 tal ha dado conciertos de simon y garfunkel sí he venido esta mañana escuchando sí mira esta mañana he venido escuchando a simon y garfunkel en el en el uber si digo simon y garfunkel es como que no sé mucho del grupo no no pero bueno pero por lo menos que que lo conozcas es bueno vamos uno de los grandes grupos de no voy a conocer a simon y garfunkel mucha gente igual no bueno tú te crees que dan conoce a simon y garfunkel por supuesto dan sí 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 los testarudos no se conocen a simon y garfunkel vamos a comprobar la cultura popular y las dos últimas cosas que te quiero contar lo primero es lo de la famosa historia de la franja roja que le alinean mucho con river play pero que realmente viene porque eran un filial del atlético de madrid no llegaba al filial nunca era atlético aviación en aquella época el rayo pues como que se hacían muchos favores pero el rayo jugaba todo de blanco el atlético claro es que lo llamo atlético pero es el atlético de madrid actual que el atlético nace de inmigrantes vascos de atlético claro por supuesto la cadena es atlético de bilbao atlético de madrid rayo vallecano y lo que haya habido entre medias el caso es que les obligan a llevar algo rojo para que no se identifique más con el madrid que con el atlético y hacen esa esa raya que luego es verdad que cuando eligen sí que se inspiran en la equipación del river play y llevándose bien con ellos hay un momento en el que el river play viene a hacer aquí una gira en el 52 o algo así y les da una serie de camisetas por lo bien que se habían comportado y debía ser que los europeos les sacábamos tres cabezas que todas eran talla s y para poderse quitarse necesitaban a otra persona y eran camisetas en aquella época con las que se llevó a jugar partidos acuérdate que era una camiseta que no te llevaba ningún distintivo más allá que la camiseta y el color la historia es cíclica has dicho no espero que no 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 en los 50 nos daban ropa los hermanos sudamericanos cuando yo iba al colegio hacíamos campañas de recogidas para sudamérica pues en 20 años nos volvieron a mandar los hermanos sudamericanos ropa que no les vale vale no sé por qué lo has dicho con ese tono tan raro si no han metido ningún palo al final no 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 bueno palo encubierto a la madre patria de esto gonzalo déjame darte el último te acuerdas de la ronaldiña milenio dominguez en el año 2000 se funda el atlético de madrid el rayo gallecano femenino que fue como uno de los clubes precursores no sé creo que su filial era el cdr tiro o algo así cogen un equipo de femenino de cat quiero decir no existía el fútbol el súper fútbol femenino bueno para que la gente igual lo entienda el madrid absorbe digamos el club deportivo tacón por ejemplo entre otras cosas pues fue algo así y esto lo funda teresa rivero porque quiere ver cómo se explota esto y siempre se identificaba a milen como una súper futbolista que era esposa de ronaldo que era esposa de ronaldo pues se llamaba ronaldiña que daba muy bien los toques al balón pero la historia nos ha dicho primero que el primer año que es el que más se habla de ella no puede ni jugar porque no se podía tener jugadoras extranjeras y se dedica a hacer campaña de publicidad de todos los productos de la familia del rayo gallecano es decir ella aparecía todos lados en televisión y no jugaba ni un partido y luego cuando jugó no estaba al nivel del equipo y ha sido el fichaje más mediático de la historia del fútbol hasta hasta la última corriente que ha habido que noventero principio dos milero ronaldiña milen milen domínguez que será de milen oye teresa rivero vive a ver a ver no sé si vamos a decir yo 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 creo que pasó una estancia en de vacaciones en un hotel o algo así le pasó en su época creo no estoy muy seguro teresa rivero empresaria española es 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 88 años de jerez de la frontera y qué protagonismo tenía sí 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 esta sí que hicieron esta mujer sí que hizo cosas para el fútbol en españa coño es el desarazo nos vemos chao